mira una bruja mary y 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 en colombia un grupo de pobladores grabaron un evento sumamente extraño ellos aseguran que una especie de ave gigante estaba volando por su comunidad cuando le dieron casa quedaron asombrados de que se trataba de una extraña anciana de apariencia impresionante vamos a ver lo que registraron y 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 su servidor y amigo Hernán Almaguer les desea una feliz navidad y les agradezco mucho que nos acompañen otro año más no se pierdan la siguiente semana nuestra ya clásica recopilación de los mejores videos del año un fuerte abrazo y muchas felicidades recuerda recuerda que si tienes algún registro en vídeo fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal gracias gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el vídeo suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima y y y y y y y y y